Por el equipo que utilizamos de Brita del Incomóvil, le agradecemos al Comité Cívico y este registro institucional, verdad, por la oportunidad de hacer este evento, hoy me da la bandera, el primer evento que hacemos histórico, que se estamos viendo, verdad, bonito, se ha comprado, se ha comprado, se ha comprado, se ha comprado, muy bonito, y todo el Comité Cívico, verdad, este evento se llevó de la mejor manera, así que agradezco al personal técnico de Brita del Incomóvil, y, verdad, lo hicimos todo excelente, y pues vamos a seguir trabajando de la mejor manera. Somos Brita del Incomóvil, un evento más para mi historia, con el equipo técnico. Muchas gracias, somos Brita del Incomóvil, Talanga. . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!